Para construir estamos buscando una mejor economía de los acabados y de lo que estamos utilizando en nuestras obras y bueno lo que queremos proponer en nuestras casas, es por eso que me doy a la tarea de describir este estilo que puede ser muy económico para la obra. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal Plans Constructivos y bueno en este caso les voy a mostrar algo que para mí es uno de los estilos más económicos en la construcción, ya sea para hacer tu casa o lo que planees hacer, oficinas también sirven para eso, pero es uno de los estilos que yo encuentro más económicos en temas de ahorro y que no te puede gastar tanto, que es el estilo industrial. El estilo industrial pues prácticamente viene de una industria o así se refiere a las logs y todo eso y bueno vamos a encontrar que por ejemplo no manejamos pinturas que observan todo está en los tonos naturales ni tampoco aplanados el muro, pues este es bloc de concreto nada más que está acomodado así, obviamente adentro lleva unas varillas, pero eso le da muchísimo mayor economía que a lo mejor tú la puedes utilizar para lo que son estos pisos de madera y otros elementos, ¿no? Vean aquí como el baño pues está muy simple, es concreto pulido, las barras de los baños se le metieron un poquito de granito pero no lleva pintura, ¿no? Otros elementos pues bueno venimos las celosías que también son blocos de concreto y es mínimo lo que le van haciendo a este estilo salvo los acabados de aquí de los baños que por evidentes razones tiene que ir a su lejo para estar más protegido, pero inclusive vean los jardines, ¿no? Son de tierra, son de tierra, es muy poco el aplanado que se les da, nomás se les da ensanqueado, todo se deja así, las puertas es de madera casi casi natural y también las banquetas todo esto pues es al mismo tiempo muy económico porque te ahorra tanto en, por ejemplo, aquí en la simbra, en aplanados, aquí si están dejando un piso de coseta pero en otras ocasiones que inclusive dejan los acabados aparentes como aquí, igual este tipo de muebles son hasta cierto punto económicos de hacerse, son mucho más económicos de hacerse ojo, si los vas a comprar pues bueno ya es otra cosa, pero es un estilo muy muy económico para, para construirse aquí vemos otro, igual es el tabique aparente y bueno ya todos estos elementos que tú vas revisando igual los, se caracteriza más que nada por el uso del color negro, el color negro le da mucha elegancia mosaicos, pero no necesariamente ya están sacando así el drama de mosaico y madera, mucha madera o lo que es el fierro, este tipo de muebles también lo utilizan estos son renders, por eso a lo mejor salen cosas que salen incongruentes pero van con el mismo estilo muros en acabados aparentes, un poco de color blanco, cancelería de erra y este tipo de elementos, barras de madera, utilizando la madera natural y como puedes hacer también lambrines de madera es mucho más barata una tabla de tipo para construcción que te salen 87 pesos, una de 25 que una tabla de madera por ejemplo de okume, de deck de madera de okume que te salen mil pesos del metro cuadrado, mientras que en otras te salen en 400 para hacer este tipo de detalle bueno en el caso de las tablas de 30 centímetros pero también los muebles son muy sencillos si ya tienes en tu casa este tipo de acabados o los puedes meterte con el mismo tabique puedes ir haciendo estas tramas y el estilo industrial pues te puede salir mucho más económico ya puedes posible utilizar este tipo de elementos con las máquinas de coser, es muy vistoso, es muy muy moderno por lo pronto está muy de moda en unas partes y prácticamente es muy sencillo de implementar digamos este tipo de elementos que pueden utilizarse también hasta en cafeterías y en negocios y prácticamente hasta en los closets todo esto utilizando acero, cristal y sobre todo es muy importante el uso del negro para darle ese sentido de elegancia y más que nada elegancia y sobriedad, el negro eso te transmite, que si lo he visto en clientes sobre todo mujeres y en el caso de mi mamá que les gusta el blanco, blanco tipo hospital y al tú utilizar blanco no hay ningún problema véanlo aquí pero si debes de tener algunos elementos un bolso negro para que se vea esa elegancia y esa trama entre el elemento negro y lo claro de la madera como es en este elemento de aquí en muchos casos inclusive prescientes de azulejos Aquí esto es concreto pulido en las paredes y bueno, mucho, mucha herrería. También la herrería que todo esto te asemeja a una nave industrial, puedes ir utilizándolo en tus casas o diferentes propuestas de arquitectura. Bueno, pues constructores, miren, inclusive pueden hacer, si ya tienen una casa construida, pueden ir desnudando los muros y cepillarlos y darles este tipo de calor. Por lo que parte es todo, constructores, suscríbanse, denle like, comenten si es que quieren más videos de este estilo y nos estamos viendo. Gracias. Y por último, constructores, no se vayan sin que al menos les presente este programa de nuestros patrocinadores, donde muchos constructores no operan con pérdidas. Y es importante, no solo los constructores, sino los autoconstructores. Y es importante tener una buena administración del proyecto. Esto es constructo y nos permite llevar una buena administración del proyecto para controlar, proteger y ganar y así tener la obra para la redundancia bajo control. Aquí en la descripción del video les muestro lo que es la liga para que ustedes puedan suscribirse y aprovechar una oferta especial que nosotros tenemos en planos constructivos. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.